La minería siempre ha tenido una relación que nunca ha estado exenta de conflictos latentes, problemas, etcétera, y eso tiene mucho que ver con la forma como nos entendemos con la gente. Nosotros como MISUR tenemos un propósito, que es mejoramos la vida transformando minerales en bienestar, y para nosotros eso es sostenibilidad. Nuestro concepto tiene que ver con las personas, poner a las personas al centro de nuestras decisiones, y eso implica también nuestra relación con las comunidades. Entonces lo que hemos hecho nosotros es redefinir esta forma como nos aproximamos a la gente, entender con mayor profundidad su cultura, su cosmovisión, sus intereses, sus necesidades. AINI no es un programa, AINI es más que nada un enfoque de cómo nosotros nos aproximamos a la gente. AINI, palabra en quechua, que significa reciprocidad, es un concepto en la cultura andina que tiene que ver con cómo las comunidades colaboran entre ellas para poder salir adelante. Aquí no se trata de que la empresa trae las soluciones y pone los recursos, sino que nos sentamos y analizamos la problemática local. Ellos mejor que nosotros conocen cuáles son sus necesidades y cuál es el origen de sus problemas. Y no necesariamente tiene que ver con problemas sociales, también puede ser para actividades culturales, actividades deportivas, cosas que generen bienestar para la comunidad. Nosotros no podemos suplir al Estado, pero sí podemos ayudar, podemos facilitar procesos de desarrollo y creo yo que este es el eje principal de nuestro sistema AINI, ¿no? Porque tiene que ver con cómo nos insertamos nosotros dentro de la comunidad. Con las comunidades, el beneficio más saltante tiene que ver con los convenios marcos que hemos suscrito. Por ejemplo, hemos implementado una clínica móvil, hemos fortalecido nuestro programa de empleo local, estamos llevando a cabo diversos programas de viviendas en las comunidades, temas de agua, etcétera. Y la idea es que las comunidades vayan adquirir un rol ciudadano mucho más activo y mucho más protagónico en el desarrollo de su futuro. Cambiar un poco la historia de la minería en este país. AINI es una forma de entendernos como peruanos.